Villa Sola de Vega. Un pueblo trabajador y luchador por su gente. Partido de Encuentro Solidario. Es muy bueno, vamos a implementarlo y que salga adelante. Alejandro Murat. Es nuestro gobernador actualmente de nuestro estado. Andrés Manuel López Obrador. De igual manera, es una persona que trabaja por el bien de todos los mexicanos. COVID-19. Nos está atacando últimamente y vamos a tener cuidado todas las personas porque tenemos que tomar nuestras precauciones. Antonio Cruz Ríos. Es una persona honesta, sincera, pero con muchas ganas de trabajar. Hola, ¿qué tal amigos de TVUS? Estamos en estas charlas, en estas entrevistas y en esta ocasión me acompaña Antonio Cruz Ríos. Él es virtual candidato del Partido Encuentro Solidario a la Presidencia Municipal de Villa Sola de Vega. Decimos virtual porque hasta el momento el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca pues no ha sesionado para declarar la validez de los registros que presentaron cada uno de los partidos y coaliciones que van a participar en este proceso local. Así es que le doy la bienvenida a Antonio Cruz Ríos. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues para quienes no conocen a Antonio Cruz Ríos, ¿quién es? ¿Qué trabajo ha venido realizando en estos años? Bueno, para que me conozcan a mí, mi vida personal, pues saben que yo soy de una comunidad de San Isidro, Ojo de Agua, Villa Sola de Vega y pues nos hemos dedicado casi al campo. Nosotros somos campesinos. Entonces, en un momento participamos en una contienda electoral anteriormente. De ahí empezamos a abrir unos caminos. Fue una invitación por parte del candidato entonces, el ciudadano Esaú Niñez Calvo. Fui su suplente en esa contienda electoral anterior, 2019-2021. Por motivos, razones, nosotros venimos trabajando escasos meses. No nos gustó la forma que se venía trabajando en el municipio. No quisimos seguir más. Metimos nuestra renuncia en ese momento. Yo me habían otorgado o él, más que nada, me había dado una dirección de ecología. Y la veníamos trabajando bien. Pero en unos momentos que necesitábamos apoyos, recursos para aterrizar nuestros proyectos, pues no hubo lo necesario. Fue casualmente que vimos poco a poco y marchamos. ¿Por qué? Porque yo creo que no podíamos seguir ahí, porque no había apoyo y que le íbamos a entregar en su momento a nuestra ciudadanía. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero sí se necesita de mucho apoyo del presidente municipal. Es el que autoriza igual para poder llevar a cabo esos proyectos. En enero se dio un conflicto ahí en Villa Zora de Vega. Un conflicto en el que desconocen al presidente municipal. De esto lo aprobó en su momento las autoridades de bienes comunales. Y también el cabildo ahí sin el presidente sesionó y manifestaron su desconocimiento. Actualmente, ¿cómo está la situación en ese conflicto? Todavía se encuentra porque teníamos sentido que las autoridades del gobierno del Estado y el propio Congreso ya estaban viendo el tema para solucionar este conflicto. Así es, afirmativamente y como usted lo menciona, sí es verídico. Y como yo le dije anterior, yo renuncié en su momento. Yo ya estaba en casa elaborando mis trabajos que yo me dedico. Y en su momento, el 28 de enero, ya había ese asunto por parte de todos los ciudadanos, las jefaturas más que nada, por problemas de lo mismo, de lo que no estaba cumpliendo el presidente. Por eso sucedieron esos asuntos y que azotó a nuestro municipio y más a nuestras comunidades, las afectó muchísimo. Entonces me llamó la comisión, como usted lo mienta, que en ese caso lo representaban ciudadanos de las mismas comunidades. Igual estaba en su momento ayudando el comisariado y ellos fueron los que me hicieron el llamado, fueron por mí y me acerqué. Sabía bienmente que yo no escondía nada, yo no tenía nada que ver en sus cuestiones del presidente y me acerqué como suplente que era yo en ese entonces. Nos dimos cuenta que en su momento no tenían nada claro, ellos como comisión, igual, y ciudadanos, también estaba todo vacío en esos momentos. Me dieron la oportunidad, buscamos las líneas, en este caso con el gobierno estatal, la CEGUEGO, para ver qué se podía hacer en su momento. Pues estaba muy complicado, sabemos realmente que en su momento no es tan fácil quitar a un presidente municipal por cuestiones políticas y jurídicamente. Es complicado, amigo. Entonces nosotros hemos andado en vueltas haciendo un trabajo que nos encomendó el pueblo y nos eligió igualmente las autoridades que nos respaldan. Son todas las 44 agencias de nuestro municipio de Villa Sola de Vega. Déjenme contarle que hasta el momento pues llevamos un 80% de avance y que pues todavía hay más tiempo para que en su momento el gobierno estatal ya ponga un administrador que el pueblo lo requiera. Precisamente ahorita cómo está el tema de la gobernabilidad ahí en Villa Sola de Vega. ¿Hay gobernabilidad o cómo se está haciendo con el tema de los recursos que llegan al municipio? En este caso sabemos que hay un proceso de por medio y estamos respetando. Igual manera nosotros cumplimos con los alineamientos por parte del gobierno federal y de estatal, porque así debe ser, no sobrepasar ni rebasar los alineamientos. En este caso únicamente estamos en el municipio por los agentes que pues en su momento son afectados y necesitan de cualquier apoyo, no económicamente, sino en algún aspecto de que viven ellos en sus comunidades, nada más para apoyarlos en ese aspecto. Sabemos realmente que no hay ningún movimiento de recursos porque todavía no estamos ocultados, ni la tesorera ni la secretaria y mucho menos parte del cabildo. A raíz de ese conflicto, ¿la gente le invita a participar o le da el respaldo para que busque una candidatura, una posibilidad de buscar la presencia municipal de Villa Sola de Vega? En estos casos, viendo el problema y asunto que ha vivido Sola de Vega ha sido muy complicado, pero sin cambio nos pusieron al frente, nosotros hemos entregado resultados a corto plazo y es lo que ellos quieren que yo me reelija o busque, en este caso, un partido que me abandere y que siga yo el camino. Bueno, el camino que es el desarrollo del municipio de Villa Sola de Vega, porque pues saben bien y conocen que somos unas personas sencillas y humildes y con ganas de trabajar por nuestro municipio y sus comunidades. El presidente municipal todavía funciona porque no ha sido desconocido ni tampoco lo ha avalado el Congreso. Así es. ¿Por qué partido está y usted por qué decide ir por el encuentro solidario? Él en esa vez contendió por el PAN, Partido de Acción Nacional, igual pues nosotros en su momento pues nos abanderó ese, pero pues en este caso nosotros buscamos quién nos abandere, pero ustedes saben cómo está la política de hoy, está complicado, en este caso ojalá y que en su momento se den las cosas y nos dé a la bandera el partido de encuentro social solidario. Ahorita, por ejemplo, me decía que pues hay como, cómo llamarle, tal vez un vacío en cuanto a la operatividad del poder en Villa Sola de Vega, una situación complicada, pero a pesar de que ya hay un 80% de avances en estos diálogos que han tenido con las autoridades del gobierno del estado, ¿cómo le gustaría ver a usted al municipio de Villa Sola de Vega? Pues a mí me gustaría ver posteriormente un municipio con mucho trabajo, que se vea claramente el funcionamiento tanto de los integrantes del Cabildo como su ciudadanía, porque está afectando muchísimo. Si nos está afectando últimamente la pandemia, se imagina ahora que estamos viviendo casos en nuestro municipio por el movimiento que suscitó en enero, pues peor, ¿no? Entonces, tenemos que echarle muchísimas ganas para poder ir dándole dirección a nuestro municipio y que se empiece a mover todo, pues, porque ha estado tirado desde esa ocasión que surgió este movimiento. ¿Cuál es la actividad principal allá en Villa Sola de Vega? Bueno, la actividad principal es que, pues, usted sabe que allá son la mayoría, un 70-80% se dedican al campo. Ellos siguen en sus quehaceres, en sus deberes, y que es el mezcal, lo que siembran ellos, sus semillas de campo. Sí, ellos siguen haciendo sus actividades, pero sí están preocupados por el funcionamiento de nuestro municipio. ¿Cuándo se va a restablecer igual para que, pues, haiga ese apoyo tanto a ellos como a las demás personas que lo requieren? Bueno, pues, estamos platicando con Antonio Cruz Ríos, virtual candidato por el Partido Encuentro Solidario a la Presidencia Municipal de Villa Sola de Vega. Y, bueno, pues, si bien es cierto, bueno, todas estas actividades que nos comentaba ahorita de a la que se dedica la mayoría de la gente en Villa Sola de Vega, ¿qué se requiere? Porque, al final de cuentas, la pandemia ha afectado no solamente el tema de la salud, la economía, el tema, se ha incrementado también el tema de la violencia a las mujeres, ¿no? Así es. Pero, en ese sentido, ¿qué se requiere para que Villa Sola de Vega, pues, empiece a despuntar y a recobrar, pues, la vida, o la, por lo menos, la actividad económica que se tenía antes de la pandemia? Pues, en este momento yo creo que requiere de muchas, muchas ayudas, de dependencias gubernamentales, en este caso, estatales y federales, que volteen a estos funcionarios que están a cargo de las dependencias hacia nuestro municipio de Villa Sola de Vega. Estamos pasando por una situación difícil. Es el momento que ellos nos apoyen con diferentes recursos o proyectos que los destinen directamente al campo, porque de ahí vivimos, de ahí susanamos los gastos de nuestras familias. Ojalá y que escuchen a través de estos medios de comunicación, los gobiernos estatales y federales, y que nos echen la mano. Yo sé que sí se puede, pero en estos momentos sí quisiera decirles directamente que nos visiten para platicar en su momento con ellos. Ahorita, por ejemplo, Villa Sola de Vega, pues, todavía tiene este conflicto, todavía, ¿no? Pero, y ya me comentó que la población, pues, sí le comentó, ¿no?, que usted buscara esta posibilidad. ¿Por qué haber elegido Encuentro Solidario y no haber elegido a otro partido político? ¿Conocen, quiero pensar, tal vez Morena, el Partido del Trabajo, o tal vez hasta la coalición PRI-PAN-PRD. Sabemos que hoy en día, no solamente en nuestro municipio, en el Estado, o en este caso, en el gobierno federal, sabemos las políticas que existen. Hay terceras personas, pues, que a veces nosotros tenemos las ganas, el deseo de participar por algún partido, pero, pues, no es posible, por lo mismo que sabemos cómo se vive la política hoy en día en todo nuestro país. Por eso fue la determinación que nos dieron la bandera y no hay necesidad de que uses un partido que está ahorita en los altos registros, sabemos, sino que las ganas que traiga la persona, cómo identifican a la persona que va a representar en ese momento, en una contienda electoral. Eso es lo que cuenta mucho y vale mucho. La gente, obviamente, se le ha acercado a usted para decirle, bueno, pues, queremos que tú busques, se busque la posibilidad de llegar a la presidencia municipal a través del Partido de Encuentro Solidario y ese tipo de situaciones. Pero, ¿cuáles son los principales reclamos que le hace la ciudadanía de Villasola de Vega a usted que, pues, a ellos les gustaría que se pudieran resolver? Bueno, hay muchas situaciones difíciles y complicadas que vivimos en nuestro municipio. Uno de esos son los asuntos agrarios, es lo que nos tienen tan latentes y nos tienen de pensar tanto las comunidades como el municipio, porque no es fácil cuando tú tienes un conflicto agrario entre municipios vecinos. Es difícil tanto para la ciudadanía como igualmente con las personas que lo representan, en este caso las autoridades agrarias y las autoridades municipales. Entonces, se tiene que trabajar tanto de una parte como de la otra y buscar la mejor manera de cómo llevarlos a cabo y no caer en un conflicto que, pues, en su momento haya pérdidas humanas o que se salga de control. Es lo que siempre se tiene que buscar por las líneas más pacíficas. Sí, y es que también hemos visto, por ejemplo, la estadística a niveles estatales que los conflictos agrarios han cobrado la vida de muchísimas personas, algunas comunidades se pelean, ¿no?, prácticamente, pues, a golpes, a pedradas, incluso hasta a balazos por el tema de la posición de la tierra. Y se ve muy poco avance en ese sentido. Y, bueno, pues, precisamente, ahorita actualmente, ¿cuántos conflictos agrarios persisten en Villas Olas de Veja? Fíjese que hay como unos cinco. Usted sabe que, pues, también viendo las circunstancias que estamos viviendo en nuestro municipio, varios municipios independientes que son vecinos de nuestro municipio, pues, es cuando se aprovecha, porque supuestamente que estamos débiles, pero no tanto porque también, pues, tenemos personas que respaldan esa situación en su momento para cuidar y que no nos sigan afectando, porque Sola de Veja nunca es agresor, es pacífico, como todos nosotros, pero también únicamente nos defendemos en su momento. Cuidamos lo que nos dejaron las personas en su tiempo que lucharon por la tierra y es lo que estamos defendiendo únicamente. Si quieren apoderar de nuestros bienes, pues, yo creo que no está bien. A nadie le gustaría eso. Bueno, pues, antes de finalizar esta charla, pues, algún mensaje que le quiera enviar a la población de Villas Olas de Veja. Bueno, primeramente, pues, tengan otro poco de paciencia, soltecos y soltecas de Villas Olas de Veja. Sabemos que ustedes nos encomendaron en un momento algo muy importante y aquí estamos dando resultados. Vamos a echarle para adelante y que no recaiga ese ánimo, amigos. Sabemos que los soltecos somos chingones, pues, lo tenemos que demostrar. Un saludo para todos ellos. Bueno, pues, le agradecemos a Antonio Cruz Ríos que esta charla, y, bueno, pues, la invitación abierta para otras posibilidades de poder platicar y seguir hablando de estos temas. Ah, sí, claro. Antes algo grande. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de mandar un mensaje de cómo estamos viviendo en nuestro municipio. Ojalá y que no sea la primera ni la última vez. Vamos a seguir trabajando coordinadamente, tanto como nosotros como ustedes. Bueno, pues, es Antonio Cruz Ríos, virtual candidato del Partido de Encuentro Solidario a la Presidencia Municipal de Villas Olas de Veja. Somos TV Bus. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!